Cómo quisiera decirte algo que llevo aquí dentro clavado como una espina y así va pasando el tiempo sin a ti dar a decirte lo que a diario voy sintiendo por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero Cómo quisiera decirte que cuando contemplo el cielo la estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo Cómo quisiera decirte que cuando contemplo el cielo tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos Cómo quisiera decirte decirte cuánto te quiero como quisiera decirte decirte cuánto te quiero que eres mi amor